Desde izquierda hoy hemos convocado esta rueda de prensa para denunciar que Víctor Moraro, que está ahí, montando un circo, para que no se hable de lo que importa de verdad a los sanruqueños, que son las corruptelas que rodean a su gobierno en la ciudad de San Lucas de Bárbara. Es verdad que el jueves pasado existieron unos lamentables incidentes, los lamentamos sin ningún problema, se ocurrieron en la puerta del ayuntamiento cuando concejales del Partido Socialista y del Partido Independiente querían abandonar el Palacio Municipal, pero lo que ha habido por parte de Víctor Moraro es una sobredosis de victimismo. El alcance quiere hacer ver que hay una trama en su contra, esto es totalmente absurdo. Nosotros desde luego no hemos instigado la violencia de nadie y mucho menos. Y no debemos, lo que sí es importante, no debemos olvidar que las víctimas de todo esto son los sanruqueños. Muchos ciudadanos que lo están pasando muy mal, por dos cosas, por el desprecio que el alcalde está haciendo en su gestión de gobierno, es decir, no se atiende a las personas que están más necesitadas, que son desde luego las personas que se han visto obligadas a ocupar una vivienda para dar un cobijo mínimo, que intenta ser digno para sus hijos. Y tampoco podemos olvidar que también era otro colectivo que estaba indignado, evidentemente, en las puertas del Ayuntamiento, las trabajadoras de la empresa Claros que llevan dos meses sin cobrar. Estos son las víctimas. Víctor Moraro no es ninguna víctima desde luego. Son dos cosas diferentes, no quiero mezclar los dos problemas, son muy diferentes, pero en los dos temas se ve claramente la desidia del equipo de gobierno, del Partido Socialista y de CIS. Esa inhibición irresponsable ante los problemas de los ciudadanos, de los sanluqueños, son lo que de verdad instiga la violencia, es decir, no solamente es que no le ha hecho ni caso a toda la problemática cuando han intentado reunirse con él, cuando han intentado, a lo largo de meses, que el Ayuntamiento hiciera algo. No solamente simplemente se ha inhibido, sino que encima en el Pleno, a lo largo del Pleno del pasado jueves, se vio una actitud, yo no sé, chulesca, despreciativa. Pues claro, la gente, una gente que está con muchos problemas, muy necesitada, pues lógicamente estalla. Y estos estallidos, yo me huelo, me sospecho, que además son hasta provocados por el propio equipo de gobierno, que le viene bien que haya estos estallidos para tapar otros temas. Lo que ha intentado el equipo de gobierno, Partido Socialista, Partido Independiente, lo que han intentado son que no se viera lo más importante que había sucedido en el Pleno, que yo lo tengo clarísimo. Lo que ha sucedido, más importante en el Pleno, es que un delegado sindical de Comisiones Obreras ha denunciado una cosa muy grave, ha denunciado que había, o que ha existido un trabajador del Ayuntamiento que se ha pasado meses, más de un año, sin aparecer presupuesto de trabajo y cobrando no solamente su sueldo, sino gratificación. Y no lo dice el delegado sindical de Comisiones Obreras, lo dice un juez. Un juez ha puesto un conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, que a cambio de qué estaba el alcalde permitiendo esto, porque él en persona sabía lo que estaba sucediendo, porque además ha sido delegado de personal cuando se le ha puesto de manifiesto estos hechos. Se pone de manifiesto una corruptela y el hombre, claro, quiere salir por las vías de tarifa. Y hay que recordar que este tipo de estallidos o de presunta violencia es una excusa que también cogió el Partido Popular. No sé si ustedes se acuerdan, los que somos menos jóvenes si nos acordamos del gobierno del Partido Popular del año 2000 al 2007, que también intentó aparentar que había sucesos de violencia. Los escándalos y las presuntas corruptelas están al orden del día en la acción del gobierno del Partido Socialista. El otro día, sin ir más lejos, en el pleno anterior, en el pleno del mes de septiembre, una miembro de la ejecutiva local del Partido Socialista, del comité local del Partido Socialista de Sanlúcar, se dirigió a una de las personas que estaba en la corrala y le dijo, hombre, ¿para qué has ocupado una vivienda? Dímelo a mí, que nosotros te damos una llave, te damos un piso y te lo damos gratis y tal. ¿De verdad esa mujer está engañando a la gente o es que de verdad tienen ese poder y el Partido Socialista y el Partido Independiente están manejando el ayuntamiento de Sanlúcar como si fuera un cortino? Por poner un ejemplo. Para evitar estos actos de violencia, desde luego Izquierda Unida no es ningún instigador, los instigadores son los que provocan estos problemas, que no dan soluciones a los problemas y que además se dedican a no dar las aplicaciones de una forma chulesca y altanera, pues desde luego al final van a existir más actos de violencia. Y todavía más explicaciones tiene que dar el equipo de gobierno. Por ejemplo, estamos a la espera de que dé explicaciones de cómo se ha dado por parte del ayuntamiento, por parte del inspector jefe y el inspector accedental jefe de la policía local, se ha dado un llamado certificado de empadronamiento, que eso es ilegal, los certificados de empadronamiento, todos los sanluqueños lo saben, lo dan a la unidad de población. ¿Cómo es que el jefe de la policía local pone en peligro su propio puesto de trabajo? Porque esto es una irregularidad de las buenas, vamos. Bueno, lo tiene que explicar el equipo de gobierno, sobre todo por qué Víctor Mora estuvo hablando un rato con la persona que ha recibido este certificado de, este llamado certificado de empadronamiento, lo tiene que explicar, porque a unas personas sí se le da este papel y a otras personas no se le da. ¿Qué es lo que está intentando hacer el equipo de gobierno? Lo que está intentando hacer Víctor Mora tiene que dar explicación. Izquierda Unida va a seguir desde luego denunciando la incapacidad del PSOE, de Víctor Mora y del CIS de Juan Marín para dar respuesta a las demandas sociales de la ciudad y desde luego vamos a seguir denunciando todas las corruptelas, todos los escándalos presentes y futuros. Izquierda Unida incitamos a la violencia encima sin pruebas, que lo demuestren en el ayuntamiento, hay cámaras de seguridad que muestren el contenido de esas cámaras o algún otro indicio que pruebe que hemos incitado, que hemos participado en algún altercado, en alguna agresión y que lo prueben. Aquí los únicos que incitan a la violencia son los que prometen la construcción de 5.647 viviendas en 2008 y no han construido ni una a día de hoy. Los que culpan a otras administraciones de las promesas que ellos hicieron y que no cumplieron. Los que se van a comer abajo de guía, a costa de las arcas públicas, mientras hay un pueblo que pasa hambre. Los que pretenden comprar a la gente que peor lo está pasando mediante certificados de empadronamiento ilegales. Los que utilizan a un periódico en concreto para manipular la información o para difamar a los cargos públicos de Izquierda Unida. Los que firman convenios con delincuentes como ACOEDA y los que contratan con empresas debilitantes de su partido en las que además trabajan familiares de cargos públicos de ese partido. Los que están en el punto de mira de la fiscalía anticorrupción por tratos de favores y irregularidades. Los que privatizan servicios públicos como la ayuda a domicilio y los que venden el agua esos no tienen. Además de que no tienen vergüenza son criminales porque quien vende el agua de un pueblo a una multinacional por 25 años es un criminal. Porque los que piden a nuestros dirigentes provinciales que nos llamen al orden lo que tienen que hacer es no dejarle a su pueblo a mitad de legislatura y colocar a un alcalde al que el cargo le viene grande, demasiado grande. En definitiva los que acusan sin pruebas a una organización de incitar a la violencia no tendrán vergüenza pero lo que sí parece que tienen es mucho miedo. Un miedo porque saben que les queda poco, porque saben que hay una organización que ya fue la segunda fuerza política en Sanlúcar en las elecciones europeas y que va a ser con casi total seguridad la primera fuerza política en las elecciones municipales de 2015. Vamos a ganar las elecciones y por eso tienen tanto miedo. Yo desde aquí les doy un consejo. Dejen de hacer teatro. Los intentos de criminalizarnos, de difamar a nuestros cargos públicos. Las encerronas que montan en los plenos junto con algunos concejales de otras formaciones que por un sueldo son capaces de hacer lo que sea. Lo único que provocan es que aumenten los votos a Izquierda Unida. Cambien de estrategia y sobre todo empiecen a pedir trabajo en las empresas a las que han favorecido. Acuaria, la empresa del asesor económico que han tenido que sacar por nuestra denuncia porque en el ayuntamiento les queda muy poco, siete meses. Izquierda Unida va a seguir haciendo lo que realmente es el compromiso que adoptó durante la campaña de las municipales pasadas. El compromiso de fiscalizar, de hacer una oposición contundente, una fiscalizadora y vamos a denunciar todas aquellas cosas que creamos que sean denunciables en la acción de gobierno del PSOE y de sí. En definitiva, lejos de que nos vamos a achantar por este anuncio de estas denuncias, seguiremos todavía con mucho más, vamos a redoblar tanto el grupo municipal como el conjunto de la organización, vamos a redoblar los esfuerzos porque ahí creemos que estamos haciendo bajo el buen camino, en el buen camino de poner en su lugar a Cristóbal Mora y a Juan Marín, que no están haciendo nada por esta ciudad y menos por aquellos que están pasando tan mal en nuestra ciudad, como son las personas que nombraron antes de mis compañeros. Este juicio que se celebró y en el que él se ha trascendido la recomendación o la petición de un juez para que investigue al ayuntamiento por un caso de corrupción, no ha sido recurrida por el interesado, por tanto es firme. Es decir, todo aquello que es por la causa por la cual se denunció uno a otro no se ha recurrido, pero tampoco se ha recurrido, por tanto, lo que ha trascendido de lo que realmente el juez vio en el fondo de todo este asunto. Es decir, los hechos probados ya son firmes. Ya son firmes. Todos los directos y los indirectos. Y en concreto se trata de que se puede decir a boca llena, de que fulanito de tal, no voy a decir nombre, porque a eso es lo de menos, un trabajador del ayuntamiento se ha dedicado a cobrar su sueldo y sus gratificaciones sin ir a trabajar. Eso se puede decir a boca llena y lo que hay que preguntarle al equipo de gobierno ¿Qué por qué? ¿Y cómo lo ha permitido? Y con conocimiento de causa del delegado de personal en aquel entonces que era Víctor Mora y también con la delegada de personal también actual, Miracol Saludellos. Bien, una segunda y última pregunta. Con respecto a las acusaciones del alcalde, decir que algunas organizaciones como Izquierda Unida son ustedes los promotores, los instigadores de los hechos que ha sido el último pleno municipal. Desde su formación política, ¿temen ustedes alguna medida a costelar contra su formación por las declaraciones porque tengan algunas pruebas para decir que son ustedes los instigadores de todas estas problemáticas? Está claro que nosotros no somos instigadores, que intenten demostrarlo, no van a tener ni indicios, ni hay pruebas de nada, y es que es una cuestión absolutamente falsa. Es decir, nosotros, por supuesto que en algún momento hemos hablado con gente de las corralas, igual que hemos hablado con todos los ciudadanos, todos los colectivos que han tenido problemas, pero en ningún caso les hemos instigado a nada, ni a ocupar, ni a dar una patada en la puerta, ni les hemos instigado a, desde luego, a tener un acto de violencia. Desde aquí, desde Izquierda Unida, calificamos como lamentable todo lo que sea violencia, estamos radicalmente en contra.